Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos al Centro de Extensión y Proyección Social de la Uni, a una disertación más como parte del segundo ciclo de conferencias Eduardo de Javich. En esta oportunidad trataremos el tema Startup Uni y los emprendimientos tecnológicos en el Perú. A cargo del ingeniero Arturo Simich López, gerente de la incubadora de negocios de base tecnológica Startup Uni, para quien pido fuertes aplausos. Antes de iniciar esta tan importante ponencia, tendremos las palabras de bienvenida del Director del Centro de Extensión y Proyección Social, el Magíster Ingeniero Sergio Cuentas Vargas. Con ustedes, el Ingeniero Sergio Cuentas. Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a esta conferencia del ciclo Eduardo de Javich. En esta oportunidad el tema que se va a presentar es un tema de importancia actual muy grande, porque se trata de discutir, conversar sobre un asunto que concierne bastante a los estudiantes y profesores de esta Casa de Estudios, porque se trata de examinar cómo los conocimientos en ciencias, ingeniería, tecnología, las investigaciones y desarrollos en todos esos campos puedan transformarse en negocios innovadores que a escala global brinden servicios de valor agregado. Es además signo de los tiempos. China ha variado su modelo de desarrollo, planteando como eje impulsar 70 millones de pequeñas y maneras empresas con alta tecnología. tecnología, entre otras cosas se refiere a empresas que utilizan las APPs. Entonces la UNI no puede estar ajena a este fenómeno nuevo y por lo tanto concerniente a nuestro real y diario discutir para qué se estudia y para qué se desarrollan investigaciones en ciencia y en innovación tecnológica. Entonces en esta oportunidad contamos con el genero Simich, que trabaja activamente en ese campo, es nada menos que asesor y director de la, dirige también la incubadora Startup Uni, que justamente se ocupa de negocios con base tecnológica y nos va a brindar en esta oportunidad una disertación sobre el desarrollo, el estado de este tema en el Perú y obviamente es un tema que está inmediatamente vinculado con el contexto global porque es también un resultado del desarrollo de la globalización. Entonces sin más, el ingeniero Simich está con ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos, algunas caras conocidas, hay Erwin, Julio, Kevin, hay otras más que ahorita de repente no recuerdo su nombre. Cuando me pusieron este pequeño reto, dije, a ver, si yo me pongo como un alumno o como una persona que no está muy relacionada al tema, ¿qué preguntas me haría? Y en base a esas preguntas o esas dudas que tengo, he formulado la agenda, ¿no? Entonces, esta es un poco la agenda que trata un poco de hacer como un conjunto de preguntas que todos pudiéramos decir, oye, ¿esto qué es una Startup o tecnológica? ¿Si genera realmente riqueza? Y así. Entonces he tratado de poner un conjunto de preguntas, ¿no? Al final, ¿qué es un aprendizaje tecnológica realmente? Realmente, si los ingenieros estamos en capacidad de hacerlo, como justo mencionaba, pues comienzan a haber dudas. En realidad cuando hemos pasado estos tres años, ahí Julio, Erwin y Kevin creo que podrían responder, podrían responder también de manera de evidenciar lo que pasaron. Creo que en mayor o menor magnitud creo que ahí están muchas de las preguntas que hemos tratado de responder durante estos tres años y ahora es lo que queremos compartir con ustedes, ¿no? Entonces, un poquito que es en la agenda, pero es un conjunto de preguntas, es probable que obviamente algunas preguntas no estén incluidas en la agenda y ahí con mucho gusto la vamos a responder después de la presentación. Y entonces comencemos. ¿Qué es una Startup? ¿No? Al final, vamos a ver una definición de repente un poco teórica y ahora vamos a ver un ejemplo. La idea es una empresa que un conjunto de personas, dos, tres, poquito más, poquito menos, que se reúnen de una manera temporal para organizar un modelo de negocio. Un Startup todavía no es una empresa. Alguien que ya comienza, tengo una idea, la voy a aterrizar y voy a ver si el mercado le interesa esa propuesta, ¿sí? Y durante ese proceso, si les va bien, ellos deben encontrar dos cosas. En primer lugar, van a encontrar algo repetible, o sea, van a producir el mismo bien o servicio permanentemente porque ya encuentran clientes que lo solicitan y obviamente dicen, ah, esto le gusta a los clientes y voy a seguir produciéndolo. Y otro, de que, sobre todo en el mundo tecnológico, que puede crecer exponencialmente. ¿Sabes qué? Que pueda tener a tasa de 100% o 50%, ¿no? La demanda crece y eso hace que esto vaya avanzando de manera enorme. ¿Sí? Porque lo más importante para un Startup es conseguir clientes. Ahora, esto que pueden ser conceptos, ¿cómo lo aterrizamos? Si vemos el caso de Apple, Apple comenzó en una cochera, en un aula de universidad, en un aula de colegio, ¿no? Donde ellos tuvieron la idea de decir, oye, vamos a desarrollar un esquema de computación para las personas, ¿no? Esa era su idea y con eso comenzó a hacer un Startup, hasta que después, con el tiempo, los clientes comenzaron a demandar esto de manera exponencial y es el Apple que ahora conocemos. Igual ocurrió con Microsoft, ¿no? Esos son los dos fundadores de Microsoft, muchos conocen seguramente a Bill Gates, pero el otro de Steve Allen, que en realidad era el soporte tecnológico de Microsoft. Igual, vinieron con la misma idea, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a ver si podemos desarrollar un software que haga que estas computadoras pequeñas comiencen a funcionar, ¿sí? En ese momento podrían decir, oye, es increíble, dudo mucho de tu idea, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Con muchas problemáticas, al igual que Apple, logró consolidar su modelo de negocio y es el Microsoft que ahora conocemos. ¿No? Entonces, a eso les quiero decir, la Startup comienza así, en una universidad, en una casa, en un estacionamiento, ¿sí? ¿Ok? Y todo el mundo tenemos una idea, la tratamos de aterrizar y después tratamos de ver que los clientes, que haya clientes que quieran comprar eso, ¿sí? Cuando logra, hasta que logramos encontrar que eso, que hemos ido moldeando en el tiempo es lo que quieren, logramos algo repetible, ¿sí? Y si la demanda es enorme, crecemos exponencialmente y eso se traduce en empresas como las que vemos ahora, ¿sí? Acá puede haber empresas desde un restaurante, desde una empresa que hace una mejora en sus cultivos, hasta una empresa tecnológica como las que estamos viendo en este ejemplo, ¿sí? Ahora, muchos dirán, perfecto, bueno, pero tú me hablas de Apple, me hablas de Microsoft y esto realmente funciona en todo el mundo porque vamos a hablar de Facebook, ¿qué más? Bueno, vayamos a ver estadísticas, ¿no? Según este estudio del 2009, ¿sí? Las empresas fundadas por el MIT han generado ingresos anuales de 2.000 billones de dólares, ¿sí? Esos son los ingresos anuales que generan las startups tecnológicas, ¿de acuerdo? Y la creación de empleo, según otro estudio, bueno, un estudio también del mismo autor, pero en un año diferente, dice que la creación de empleo en Estados Unidos ha estado liderada por startups que tienen un promedio de 5 años, ¿ok? Entonces, ya sabemos que es una startup, pero también vemos que sí puede generar riqueza. No estamos solamente hablando de Facebook, de Microsoft, de Apple, eBay, Google, estamos hablando de innumerables empresas que inclusive han logrado liderar el empleo en Estados Unidos. Entonces ya podemos decir, oye, ese mito de que no da plata no es tan cierto. Eso no quiere decir que sea fácil, pero por lo menos ese esfuerzo puede terminar en resultados auspiciosos para todos. Y bueno, respondido a esa parte, digamos, ¿qué es un emprendimiento de base tecnológica? Este es Startup Uni, la incubadora de base tecnológica, ¿qué es base tecnológica? ¿Sí? Yo permito ponerlo en estos términos. ¿Sí? Una buena startup debería tener dos componentes. Una base tecnológica muy profunda, viendo la derecha, y un modelo de negocio muy bueno. Por eso lo pongo en azul. ¿Sí? Eso sería una startup muy potente. ¿Ok? Después hay variantes, ¿no? Hay otras variantes donde de repente la base tecnológica es muy baja, pero tiene un buen modelo de negocio, que sería el amarillo. Hasta otros que de repente van a tener muy poca duración, donde tienen una base tecnológica muy baja y un modelo de negocio muy bajo. Y así podemos tener variantes. Entonces, eso es un primer lugar. ¿Pero qué es base tecnológica? Vamos a poner que las que tienen poca base tecnológica las podemos concentrar en tres tipos de empresas. Las que desarrollan soluciones web planas, o sea, el tipo e-commerce, ¿no? Sin mucha inteligencia. Apps, mundo móvil o temas en la nube. ¿Sí? ¿Ok? Y acá viene un poco la pregunta. ¿En Perú cuántas son de esas empresas ahorita? El 75% de estas empresas que actualmente están en el mercado, podemos decir que tienen una base tecnológica baja. ¿Sí? Su modelo de negocio es muy bueno, pero su base tecnológica es baja. ¿Ok? Pero si podemos hacer modelos que utilicen inteligencia artificial, robótica, perdón, machine learning, blockchain, energías renovables, nuevos materiales, los temas de química y otros más, los que desarrollamos en la universidad, estamos hablando de base tecnológica. ¿Sí? ¿Ok? Y es lo que generalmente nosotros realizamos en la universidad, a través de nuestros proyectos, nuestros tesis, investigaciones, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer es que a esa base tecnológica le pongamos un modelo de negocio. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí para después responder esa pregunta. ¿Ok? Entonces, si son soluciones web, como tipo e-commerce que ustedes pueden ver, no quiero poner caso de empresas porque no quiero ofender. ¿Sí? Pero que no hay una inteligencia atrás, sino simplemente es un e-commerce. La gente que se afilia, entra, pide el producto, paga, se acabó. Sea en el mundo web, sea en el mundo app, todo lo demás. Esas son de base tecnológica baja. ¿Ok? Su modelo de negocio es... Perfecto. Su modelo de negocio es realmente la diferencia. Pero la base tecnológica está en todo lo que les he mostrado hace un momento. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Gracias. Ahora, los ingenieros y los científicos pueden hacer startups. Es otra pregunta que siempre nos mencionaban cuando comenzamos este proceso. ¿Sí? Muchos de estas personas han sido formados en el mundo de tecnología, ingeniería o ciencias. Las personas de Google, el creador de Facebook. Ellos dos eran fanáticos de la tecnología, pero se fueron de la universidad. ¿Sí? ¿Ok? Las personas de Yahoo también eran personas muy formadas en tecnología y ciencias. ¿No? Y así, pues, el dueño de Amazon estudió ingeniería eléctrica de pregrado y después estudió la computación en posgrado. ¿Ok? Por poner algunos ejemplos. ¿Sí? Y todo el común es que eran fanáticos de la tecnología. Unos más orientados al negocio y otros más en la construcción de tecnología. Y sin embargo, a pesar de que estos son personas mediáticas y son más o menos conocidas, nos olvidamos de estas dos personas. ¿Sí? Este es Steve Allen, la persona que fue socio de Bill Gates para Microsoft. Y este es Bosniak. ¿No? ¿Sí? Sin su capacidad tecnológica, Microsoft ni Apple serían lo que son ahora. ¿Ok? Acá obviamente es una foto ya 30 años o 40 años después. Pero, ¿qué les quiero decir? Hay algunos que me pueden decir, bueno, a mí me gusta hacer esto, pero no soy de las personas que vayan a la tribuna y ser muy mediáticos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no os pueda hacer un startup. Esta persona, de repente, tiene un perfil bajo, pero ¿ustedes saben cuánto tienen, cuánto tenerá de ingresos por haber sido accionistas de estas empresas? ¿No? De repente, si hablo de mil millones de dólares, me quedo corto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta persona de perfil bajo, ¿no? ¿Sí? Porque obviamente, de repente, Bill Gates era el que copaba el tema, o Jobs copaban los periódicos y las revistas. Estos tienen acciones por un valor de mil millones de dólares, por lo menos. ¿Ok? Entonces, con eso les digo, depende de ustedes en qué parte del equipo quieran jugar, ¿no? ¿No? Pero eso no quiere decir que ustedes pueden lograrse, beneficiarse de un evento de este tipo. Ahora, nuevamente otra pregunta. ¿Y los peruanos sí lo podemos hacer? ¿Sí? Porque siempre acá, creo, como digo, en la uni es como, todos nos manejamos por hipótesis y tesis, ¿no? Tenemos una hipótesis y estoy acá con esto demostrándole que esa hipótesis no es tan cierta, que sí podemos hacer emprendimiento. A ver, el 15 o 19% de los universos de la uni han realizado diversas iniciativas empresariales. ¿Sí? ¿Ok? Estos son algunos de los que están comprometidos en este proceso. ¿Sí? Podríamos hablar de los logros que tiene la uni en los concursos internacionales mundiales, en los cursos de programación, en el mundial de concreto, el proyecto HATI y el proyecto AINI, los dos que fueron al, han ganado el, le han ganado ir a la mundial de decatrol solar. Bueno, HATI es la próxima que se va. Los chicos que han hecho drones acuáticos, de satélites, ¿sí? Todo eso está demostrando que sí podemos hacer tecnología e investigación del primer mundo. ¿Ok? Pero en el tema de emprendimiento me permite hablar de este muchacho que se llama Renato Salas, ¿no? Es egresado de la Facultad de Sistemas. Mucho va a ser en Sistemas porque yo estoy en esta carrera, lo cual no quiere decir que no haya un montón de casos más en las otras facultades, ¿sí? Este chico hizo su estudio de posgrado después de computación gráfica en Londres, ¿sí? Hizo un emprendimiento y se lo vendió a una subsidiaria de Facebook. ¿Sí? ¿Ok? Por temas de seguridad no le voy a decir cuánta plata recibió por esa venta, ¿sí? O sea, le vendió su emprendimiento a una empresa relacionada a Facebook. Y ahora está siendo una empresa de robótica, ¿sí? Y está ya por entrar a una mesa de inversión para su emprendimiento de robótica, ¿ok? Y podemos hablar de otros casos más, ¿no? Otros casos de repente, bueno, obviamente el mundo minero, construcción, ¿no? Los dueños de COSAPI, que creo que construyó, Máximo Sarromán en el tema de metalmecánica, bueno, la señora Eva Arias en el tema de también minero, Guillermo Pacheco en el tema de tecnología, Riti Polía, él es ingeniero civil, él es ingeniero mecánico, él es ingeniero de minas, vende equipos de robots mineros, si no me equivoco, y ganda un premio. Y el último, que ha sido la semana pasada, es un ingeniero también de la UNI, la empresa Sabés Ingenieros, que ha logrado ganar un premio por crear software que revoluciona el mundo de la ingeniería eléctrica. Entonces, ¿qué le quiero demostrar? Que sí, ingenieros científicos peruanos pueden hacer tecnología de clase mundial, y por qué no, hacer emprendimientos de clase mundial. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Y según me pueden decir, pero hay otro caso en la facultad tal. Es cierto, como le digo, no tengo todo el inventario, y lo que queremos hacer es tener todo ese inventario, ¿no? Para demostrarnos a todos nosotros, de que eso que decían que no puedes hacer, son mitos. Acá lo que estamos haciendo con estas agendas es derivar mitos. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos clave para hacer un startup? ¿Sí? Vayamos a algunos conceptos generales. Acá voy a ir un poquito más despacio por tema de entendimiento. En primer lugar, todo lo que hacemos, como profesionales, como empresarios, tiene que tener valor. Y ese valor es que esto es de beneficio para el cliente. ¿Sí? Y si es de beneficio para el cliente, él está dispuesto a pagarlo. ¿Ok? Ese es un principal tema. Todo lo que ustedes hagan como profesionales, o como empresarios, o como personas que de repente brindan un servicio, tiene que ser de valor para el cliente. Desde la persona que es profesor de matemática, hasta el que vende servicios de programación, hasta que construye equipos, el que simplemente trabaja en una empresa, todos ellos damos valor. ¿Sí? De repente los profesionales, eso se llama sueldo. ¿Sí? Para los empresarios, ellos son ingresos. ¿Sí? ¿Ok? Tienen una dinámica algo separada, pero en algunos temas es bastante similar. Y todos comenzamos un negocio con una idea. Es más, las invenciones que hacemos comienzan con una idea. ¿No? ¿Y qué es una idea? Algo que hemos identificado que permite solucionar un problema, o una necesidad de un cliente, una comunidad o una empresa. ¿Sí? Y el tema típico, ¿no? Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Y nos parece muy bien que tengamos ideas. ¿Sí? Lo que queremos es que la aterricen. ¿Sí? Que esa idea se transforme en un negocio. ¿Sí? Pero no hablamos en vez de que sea una empresa, sino que lo pueda comprar alguien, ¿no? ¿No? O sea, me parece válido que hoy he creado un drone marino. Excelente. La pregunta es, ya, ¿y ese drone qué necesidad va a resolver, o qué problema va a resolver, para que alguien lo compre? Esa es la otra parte de que queremos cerrar. ¿Sí? Esto totalmente de meditación es lo que hacemos. Pero si queremos innovar y queremos emprender, hay que ir a otra etapa. Y esa etapa pasa por crear un modelo de negocio. ¿No? Una forma más aterrizada de la idea, con la cual logramos crear, proporcionar y dar valor. ¿Sí? O sea, esa idea la aterrizamos. ¿No? Si no nos quedamos con ideas, con ideas, con ideas. ¿No? Y ahora en un mundo, este, donde todo el mundo tiene ideas ahora, porque todo el mundo está con ideas comunes, estamos llenos de idiotas, ¿no? Ideas grandotas, grandotas, pero que cuando le decimos, aterrizala, no sabe cómo aterrizarla. ¿Ok? Hasta aquí, es así, estos conceptos quedaron más o menos claros. Ya. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestro mundo de tecnología e ingeniería? ¿Sí? Mucho comenzamos con una idea. ¿Sí? O de repente no hacemos la idea, de repente decimos, voy a crear un robot, voy a crear un dron, voy a crear un satélite. Inmediatamente, como somos muy buenos en tecnología, lo creamos y lo inventamos, ¿no? Y al final hacemos un prototipo, ¿no? Con el cual concursamos en los concursos nacionales, internacionales, ganamos Intercon, con Imera, ya la verdad, la cantidad de concursos que podemos decir que gana la UNI en todas las facultades, ¿no? Es más grande que el Antiguo y el Nuevo Testamento, con el perdón de los que son muy católicos. ¿Sí? ¿Ok? Pero, sin desmerecer eso, ¿sí? Que es muy importante, el tema es, ¿ok? ¿Y quién te lo va a comprar? ¿Una persona? ¿O una empresa? ¿No? Entonces, lo que hasta ahora, y es muy meritorio lo que ha hecho la universidad, es, estamos llenos de inventos, patentes, todo lo demás. Perfecto. Lo que queremos hacer, y esa es un poco la propuesta de Sara Buni, y ahora la Oficina General de Innovación e Interferencia Tecnológica, este, que diría José Oliden, reportando al Vicerrectorado Académico, al Vicerrectorado de Investigación, perdón, es que esas invenciones, logren ser, innovación. ¿Y qué es innovación? Algo que cree valor. ¿Sí? La innovación es lograr que eso, que hemos inventado, se cree valor. ¿Sí? Que alguien lo compre, que ese drone marino lo compre, que ese globo, alguien lo compre. ¿Sí? Puede ser el gobierno, puede ser una empresa, puede ser las personas, ¿sí? ¿Ok? Pero que alguien lo compre. Y en ese momento, estamos pasando que esa invención, ya es innovación. ¿De acuerdo? Y muchos pueden decir, bueno, pero, yo quiero innovar, pero no quiero emprender. ¿Ok? Tú puedes tener dos formas de emprender. A través de tu propia empresa, o trabajando en los procesos de innovación de una empresa. O sea, nosotros como profesionales, también podemos decir, ah, soy un profesional innovador. ¿Sí? ¿Ok? O sea, cuando hablamos del espíritu emprendedor, no es que creamos, que todos tienen que ser empresarios, sino que todos quieran innovar constantemente dentro de la empresa, y hay otros, que también pueden crear su propia empresa. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿sabes qué? De repente, solucionar un problema con los robots, un problema en la empresa. ¿No? La otra vez estábamos hablando con una empresa X, que se dedica al tema de calzado, y está viendo todos sus temas de sus, de todos sus diseños, ¿no? Y tenían problemas, entonces, oye, y si lo pones con impresión 3D, eso sale más rápido, ¿no? Y nos miraban, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Se puede? ¿No? Ya, esta es innovación. ¿Ok? Tenemos un montón de impresoras 3D acá, ya, ¿cómo usamos eso para dar valor a las empresas? ¿De acuerdo? Y para lograr esto, ahí viene el modelo de negocio, ¿no? El que vincula la creación con la innovación y el emprendimiento. ¿Ok? Entonces, como le digo, lo que hemos hecho como universidad, todo el trabajo que han hecho ustedes, sus antecesores, sus profesores, está acá, que es totalmente meritorio, porque con las restricciones que tenemos, hacer cosas de clase mundial, es totalmente meritorio, ¿sí? Y ahora lo que queremos pasar es acá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un modelo de negocio. ¿Ok? Pero conociendo bien la tecnología, porque obviamente, alguien le va a decir, yo sé de negocios, como vamos a decir, yo sé de negocios, y yo les digo, ya, ok, ¿sabes de negocio de nanotecnología? La gente, ¿no? La escuela de negocios, oye, pero yo soy la escuela de negocios, no te preocupes, yo puedo hacer, ya, ¿sabes hacer negocio de nanotecnología? ¿Sabes hacer negocio de data science? ¿Sabes hacer negocio en nuevos materiales? Entonces, la verdad, no hay mucho, tenemos que construirlo acá, ¿no? Entonces, un poco le vamos a contar qué hace Starabuni en ese tema. ¿Quedó más claro? ¿Sí? O sea, hemos hecho esto. Muy importante. Ahora, tenemos que pasar acá. Y para esto, vamos a trabajar en un modelo de negocio. Un modelo de negocio pensando en, en cómo la tecnología resuelve problemas. Es probable que ustedes tengan, oye, acá tengo mi robot, acá tengo mi globo aerostático, tengo mi impresión, tengo un tema de impresión 3D, y seguramente estamos llenos de inventos. Y no me parece malo. Proyectos de tesis, proyectos de ahora que los exponen para la acreditación a vez en la feria de proyectos. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora lo que queremos hacer es, oye, eso que es tan hermoso, ¿cómo lo hacemos? Que alguien lo compre. ¿Sí? Y ojo, y es para el beneficio de ustedes. No estamos hablando de que, oye, yo me lo llevo y es problema tuyo. ¿No? El modelo de negocio es que, obviamente, hay varias partes que entran en ese proceso y todos se ven beneficiados. Ahora, en base a eso, ¿cómo puedo comenzar a hacer Mr. App? En realidad, ya ustedes han hecho un gran paso, porque tienen un montón de invenciones, un montón de trabajo de tesis, hacen proyectos en la que, exponen en la feria de proyectos, ganan congresos y muchos eventos académicos. ¿Sí? Hacen investigaciones básicas aplicadas, acá el rol de, de la, de la unidad de investigación en la universidad es muy importante. Y también otros, ganan otros concursos, ¿no? Algunos concursos los hemos promovido nosotros, otros han sido promovidos por otras comunidades y estamos usando eso. Entonces, materia prima hay. Creo que mucho de lo que hacen ustedes ahora es materia prima. ¿Sí? Pero cuando le decimos, oye, ¿cuál es tu mercado objetivo? ¿A quién le vas a vender? ¿Cómo lo vas a vender? Ahí es donde encontramos que todavía hay oportunidades de mejora. Entonces, acá entramos nosotros como incubador. ¿Sí? ¿Ok? Acá está Erwin y Julio que son todos nuestros mentores, ¿sí? Pero acá entra el incubador. Donde nosotros, habiendo tenido experiencia en tecnología, les tratamos de decir, este problema, esto, vamos a resolverlo de esta manera, ¿sí? Vamos a crear un modelo de negocio para que ustedes puedan vender, porque es legítimo que ustedes tienen algo que realmente pudiera ser de valor, hay que recibir un beneficio. Por eso, eso no es malo, ¿no? Hacer negocio nunca ha sido malo. Hacer negociado es lo malo. ¿Sí? ¿Ok? Hacer negocio nunca ha sido malo, porque, digamos así, yo soy un profesional, vendo servicios profesionales a las empresas y cobro por eso, con eso, este, logro atender mis objetivos, recurrir a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si lo gano de manera honrada, ese es mi negocio, dar servicios profesionales. Otros lo harán a través de su empresa, otros trabajarán como colaboradores dentro de una empresa y eso no es malo. ¿Ok? ¿Sí, Julio? Sí, me gustaría compartir un tema que siempre he hablado. La realidad de los negocios son, es, 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 generar valor y beneficios y intercambiarlo. O sea, todo negocio implica generar algo que es valioso y intercambiarlo con el cliente. No se trata de estafarse entre ambos, sino de ese negocio. Muy bueno, porque por ejemplo, por ejemplo, cuando ustedes trabajan en una empresa, la empresa les paga un sueldo porque ustedes están dando algo de valor. Están resolviendo un problema, ¿sí? ¿Ok? Y les aumentan la plata en base al valor que generan. ¿Hay un intercambio? Así es, es un intercambio. ¿No? A cambio de dar, de solucionar problemas diversos, ¿no? Que al final eso resolviendo problemas diversos, creamos valor, ¿no? Recibimos como intercambio un salario. ¿Ok? Así es. Ajá. Claro. Entonces, los negocios nunca han sido malos, porque cuando trabajamos ya estamos haciendo un negocio. Así es. Y eso en el mundo profesional, ¿qué es? Disciplina. Sigamos acá. Entonces, ustedes ya tienen la materia prima. Estudiantes, investigadores, personas que son fanáticas de la tecnología y que vienen a la universidad porque se enamoran de la universidad y obviamente también profesionales egresados. Entonces, hay un montón de cosas. las patentes, los inventos. Entonces, la idea es trabajarlo a través de una incubadora y comenzar después a enlazarlo a diversos otros actores para de comienzo generar ingresos. ¿No? Algunos serán ustedes formando su empresa u otros diciendo ¿sabes qué? Voy a generar una propiedad intelectual, voy a poder simplificarlo nomás para una patente. Entonces, ¿sabes qué? Por eso que yo inventé me van a dar beneficios. ¿No? Entonces, otro lo comercialice y ustedes reciben los beneficios. ¿No? ¿Ok? Entonces, lo que vemos es que hay un montón de materia prima de trabajar. Lo que hay que es a través de foros como estos y otros más que vamos a desarrollar tratar de inventarlos a que vengan por este lado. No están perdiendo nada. Pueden ganar mucho a la vez. ¿Ok? Ahora, sobre el ecosistema de emprendimiento en Perú. Ya un poco les hablé que de las empresas tecnológicas el 75% en realidad tienen poca base tecnológica y el 25% tiene algo de base tecnológica. Lo que están esperando es que, como dicen, oye, ¿a qué hora aparece la UNI a llenarnos de emprendimiento de base tecnológica? El ecosistema de emprendimiento de Perú se basa principalmente en un programa del Estado que es el TARAPERU. ¿Sí? Hay 17 incubadoras, perdón, 17 incubadoras generales y dos de base tecnológica. ¿No? Porque muchos dirán, oye, pero hay un montón de incubadoras. Sí, pero de base tecnológica hay dos. Bincuba, que solamente es tema de salud y el TARAPUNIC que ve temas de incidencias exactas. O sea, no se dejen engañar, disculpen, porque las otras son muy buenas en muchas cosas, pero en base tecnológica no son buenas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Hay dos de base tecnológica. Si ustedes tienen alguna solución que va con el tema de salud, oye, Bincuba se las recomendamos. El resto, disculpen la inmodestia, tenemos que reunirnos para conversar. Si ustedes quieren ser engañados, bueno, pueden elegir las otras. Puedo decir, de los vendeumos a los resultados. ¿Sí? Hay dos aceleradoras. Las aceleradoras son empresas que se apoyan de estas empresas que se han incubado para hacerlas crecer, o sea, que comiencen a vender de manera exponencial. Pero obviamente esperan que esta incubación sea la adecuada. ¿No? Y hemos tenido muchos casos de empresas que no han sido bien incubadas porque algunas veces la incubadora no es muy buena. ¿Sí? Porque algunas veces también el equipo emprendedor no está muy comprometido. ¿Sí? Y puede haber otros factores. Después, eh... Perdón, acá era este, fondo de inversión, dos, inversión de las ángeles, tres, son los que buscan inversión, son los que dan plata adicional. O ya viste que puedes vender, entonces, ¿qué te parece si ya, no? Te voy a poner más plata. ¿Ok? Porque algunas veces nos necesitamos para crecer, porque oye, tengo un... Mi empresa ha crecido de manera exponencial y necesito plata pues para poder seguir produciendo los bienes y servicios, ¿no? Entonces necesito capital. Estas empresas se encargan de hacer inversiones. ¿Ok? Y después hay grupos de apoyo diversos que ayudan al tema del emprendimiento por capacitación, eventos, buscan también temas como mejoras de leyes al emprendimiento, ¿sí? Son 17. Espacios de co-working son espacios pequeñitos para que la gente trabaje, ¿sí? Y yo les digo, oye, acá tenemos los sábados las aulas sobran, o sea, el espacio de co-working acá sábados y domingos están... deberían estar llenos, ¿no? ¿No? Como yo digo, de lunes a viernes deberían estudiar, ¿cierto? Y sábado y domingos deberían empezar a emprender o innovar. Con lo que ya de repente han trabajado de lunes a viernes. Y hay otras organizaciones que solamente se encargan de hacer eventos para el emprendimiento. ¿Ok? Bueno, estar a Perú, esa es la página, ustedes ahí pueden ver dentro de la página todas las empresas que han sido, que están siendo incubadas por el programa a través de estas incubadoras. Y aparte tenemos una comunidad que agrupa todas las organizaciones que se llama Perú Emprende. Se hace un mes de emprendimiento cada noviembre desde el 2014. Hacemos, festejamos el mes de emprendimiento en Perú. y un gremio. Todas las incubadoras se agrupan en un gremio que se llama Perú Incuba. ¿Ok? A pesar de este crecimiento, como les digo, ¿qué es lo que ha hecho un análisis del EMAIT el año pasado? Falta innovación. Hay muchas ganas pero poca innovación. Ahí entramos nosotros. Ustedes y nosotros. ¿No? Ustedes como personas que tienen muchas invenciones, muchos prototipos y nosotros que lo podemos ayudar a que eso se juegue en una innovación y por qué no en un emprendimiento. ¿Ok? Y bueno, Starabuni somos una de las dos empresas de base tecnológica. Como digo, nosotros estamos, si ven tema de salud, va a vivir en Cuba. Todo el resto somos nosotros. Por eso hablamos de base tecnológica e ingeniería y ciencias exactas. Con el colegio de ingenieros y con la IEEE estamos queriendo masificar esto a nivel de todo el Perú. Tenemos ahorita a uno de nuestros mentores ahorita en Huancayo. ¿Sí? Como parte de nuestra proactividad y al toque nomás hemos mandado a Huancayo, a Huancayork a ver temas de emprendimiento. ¿Sí? ¿Ok? Pero ahora nuestra base y como muy bien Erwin me lo aclaró, nuestra base es la universidad con los egresados. ¿No? La mayor base instalada de estudiantes de ingeniería en el Perú está en la UNI y la calidad no hay nada que decir. Entonces vamos a trabajar estos dos años muy fuerte acá y de ahí nos vamos a ir a provincias y si sumamos la red de egresados bueno, o sea, tenemos ahí mucho que trabajar. ¿No? La idea es decirles esto que haces en la tesis, en la feria de proyectos, eso que ganó Intercom con Emera y otros concursos más que de repente no, como les digo, no conozco porque no tengo información de todas las especialidades de la universidad, eso puede ser una innovación o un emprendimiento. Ustedes definirán, dirán, yo no quiero emprender, no quiero formar mi empresa, pero ¿cómo yo puedo lograr que esa, ese invento al comercializarse yo pueda ganar plata? Ya, también los vamos a ayudar en ese tema, a través de la unidad de transferencia tecnológica pero también los podemos ayudar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿eso quiere decir que de repente si yo en el quinto ciclo tengo algo muy interesante que alguien lo quiera comprar puedo de repente pensarle que voy a ganar algo de platita por eso? Sí. Eso es un poco el tema. Y gratis porque obviamente la universidad no les cobra nada por estudiar. ¿Ok? Y algo muy importante que tengo que reconocer es que todas las otras incubadoras dijeron, ah, yo no he pedido, yo no he podido comenzar porque no me han dado plata. Entonces nosotros dijimos, no, y ahí tengo que agradecer a Julio, a Erwin y a muchas cosas más, bueno, Kevin fue una de nuestras primeras promociones, dijimos, si las startups comienzan con mucha pasión y con nada de dinero, ¿por qué un incubador no puede hacer lo mismo? Y estos tres años ha habido como 30 mentores que de manera gratuita han estado apoyando el emprendimiento de la universidad, ¿sí? Porque dijimos, oye, tenemos que poner, si queremos tener algo diferente tenemos que tener alma a startup. O sea, más allá que sabemos mucho de tecnología, vamos a ponerle alma a startup. Y creo que acá lo que sobra en Startup Uni es pasión e inteligencia, ¿no? Es lo que más sobra. Estas son las saliencias y convenios que tenemos, solamente les voy a mencionar dos. Techstars es la quinta aceleradora más importante del mundo, con ella hacemos unos eventos que se llaman Startup Weekend, ¿sí? Todo lo, este, hacemos dos o tres eventos al año durante un fin de semana, ¿no? Hemos hecho temas en Smart Cities, inteligencia artificial, hemos hecho temas en biotecnología y otros más, ¿sí? Y este tema que lo voy a resaltar, esta es una fundación que busca que los ingenieros puedan tener capacidad de emprendimiento, sea como innovadores en la empresa o sea como personas que formen su empresa, pero tengan capacidad de emprendimiento. Tiene una plataforma de educación solamente orientada a ingenieros, ¿sí? ¿Ok? Hemos hecho un convenio con ellos en abril, ¿ok? Y la cantidad de recursos de aprendizaje que van a estar disponibles a los alumnos a partir de septiembre de este año porque vamos a tener un programa de entrenamiento de mentores es aproximadamente de dos millones de dólares. Totalmente gratuito para los estudiantes, para los egresados. Lo que necesitamos es que la usen porque aún a veces les sobran recursos y no lo usan. ¿Ok? Entonces, ellos dijeron cuando les hemos mostrado el tema nos dijeron ¡Uy! Tenemos que pedirle disculpas. Hemos tocado, hemos llegado a la, hemos llegado tarde a la universidad indicada. ¿No? Teníamos que haber hablado con ustedes primero. ¿Ok? Bueno, ya eso, ya se cerró, ya hemos firmado el convenio, vamos a capacitar un grupo de mentores en agosto, de ahí vamos a trasladar el tema a través de las facultades, los esquemas formales con docentes y yo, ¿por qué no? A través de los grupos culturales, todo lo demás. Así que, al inicio del próximo ciclo van a tener muy buenas noticias de este tema, ¿no? Lo que les pido es aprovechenla por favor, ¿sí? Porque si ellos se dan cuenta que no la aprovechamos van a decir, oye, tú dices que lo necesitas pero tu gente no lo usa, entonces, no voy a, no voy a seguir el convenio. ¿Ok? Y así tenemos obviamente Cisco, Open Future, esta es la innovadora líder en Unicamp que es la principal universidad en América Latina, es un poco la red de mentores, me ha faltado fotos, me ha faltado tiempo también para poner todos y esto es todo lo que hemos hecho durante unos tres años, ¿sí? Realmente hemos tenido más acogida en electrónica, eléctrica, mecánica, en sistemas, industriales, algo de ciencias, ¿sí? Y ahora queremos trabajar con todas las instituciones de la universidad, ¿sí? Este es todo lo que hemos hecho, la cantidad de horas hombres que hemos metido en cada año es esta, ¿sí? Todo esto es voluntario, ¿sí? Recursos no monetarios que podemos decir que hemos dado una contribución no monetaria al ecosistema de innovación por 350 mil nuevos soles y en base a los emprendimientos que se formaron acá y que están siendo incubados son 750 mil nuevos soles por lo menos de arranque. ¿Ok? ¿Cuál es la metodología? Más o menos esta es nuestra metodología, ¿sí? ¿Ok? Comenzamos con la... Vamos a recoger ideas de ustedes, seguramente en muchos casos antes de tener esta segunda etapa vamos a tener un prototipo, pues seguramente ustedes tienen mira, acá tengo mi invento que gané con Emera, gané Intercom, gané el Congreso de Ingeniería Química, no sé, seguramente hay muchos inventos. Vamos a regresar acá para saber qué problema vas a solucionar. ¿Sí? Y luego seguimos este ciclo. ¿Ok? Todos, este proceso es un proceso de pre-incubación, ¿sí? que más o menos demora entre 4 o 6 meses. ¿De acuerdo? Durante ese tema ustedes van a tener claro su modelo de negocio, van a tener claro... van a afinar su prototipo o crear su prototipo de acuerdo sea el caso y tener un video de presentación. Además, lo formamos para que vayan a los fondos de financiamiento de capital semilla con un monto inicial de 50 mil soles. Si en el caso no tienen ventas, ¿no? Si ya tienen ventas puede llegar a fondos de 150 mil soles de fondos no reembolsables. Así que ahí pueden comenzar su aventura de emprendimiento. Si los que no quieren emprender, obviamente vamos a generar otros canales, como les digo, a través de la Dirección de Transferidad Tecnológica e Innovación de la Universidad. Bueno, esto es un poco nuestras referencias ya para terminar y ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, estamos... se ha generado una estructura formal de innovación y emprendimiento en la Universidad. Como les digo, está a cargo del ingeniero José Liden, quien habla, reporta al ingeniero José Liden como repasadora incubadora. Se está conformando un directorio con apoyo del patronato de la Universidad. Estamos comenzando ya a coordinar presentación al consejo universitario, a los decanos, ¿no? Y bueno, igual los tenemos que invitar el lunes 7 de mayo en el Colegio de Ingenieros vamos a tener nuestro evento de lanzamiento, ¿sí? A las 7 de la noche en el Colegio Ingenieros de Perú, en la sede nacional en la Unidad Arequipa. ¿Sí? Va a haber coffee break, así que por favor no se lo pierda. Y bueno, vamos a formalizar nuestro staff y obviamente lo que queremos hacer es una cultura de emprendimiento pensando en eventos como estos donde vamos a difundir lo que hacemos, los vamos a invitar a que ustedes participen en nuestros eventos, ¿sí? Pero como les digo, más allá que quieran innovar o aprender, que es lo que en realidad quisiéramos que hagan, ¿sí? La experiencia que les permite pasar por este proceso los va a crecer como profesionales en manera exponencial. Por eso también un poquito que la que el logo que tenemos ahora busca eso, ¿no? Tratar de generar emprendimientos exponenciales para mejores estudiantes, mejor universidad, mejor ingeniería y un mejor país. Muchas gracias. ¿Preguntas? Tico, digo por solo de la universidad, o todo ha estado muy claro o nada ha estado claro. ¿Qué puedo hacer yo? Digamos, ya tengo mi idea. ¿Cómo hago? ¿Cómo me acerco a Startup Uni? ¿Y cómo la presento para que ustedes me apoyen con esa idea, digamos? ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer? ¿O cuáles son los requisitos que piden ustedes? A ver, se me volvió algo. Nuestro correo es startupuni arroba uni punto edu punto p igual este voy a través de Proceso Social para salir mayores datos. Una de nuestras oficinas inicialmente está en el CETIC, en el tercer piso. ¿Sí? Ok. Tenemos un fanpage. ¿No? Ustedes pueden buscar Startup Uni, ahí tenemos un fanpage y ustedes ahí se pueden contactar con nosotros si es un tema de contactos. Respondiendo a un detalle más a tu pregunta, tú puedes tener una idea, entonces digamos, ok, vamos a aterrizarla. Y ese es un modelo de negocio. Y lo que te pedimos es que comiences con ese proceso a construir el modelo de negocio, ¿sí? Hacer tu prototipo, si es que no lo tienes, ¿sí? Y hacer un modelo institucional. Y de ahí lo que hacemos es prepararte para que veas a fondo de capital semilla. ¿Ok? Lo único que hasta ahí lo único que decimos es que lo único que te pedimos ¿no? Es que todo ese proceso involucra que cuando ganes el fondo incubas con nosotros. ¿Sí? Esa es la condición. ¿Ok? ¿De acuerdo? Si no, digamos así, el costo de esa inversión que hace la universidad la tienes que reembolsar. Digámoslo así. Pero lo único que pedimos es si ganas el capital semilla incubas con nosotros. Porque hay un fondo decir, oye, como tú has logrado preincubar eso, nos dan una plata para ayudarte a incubar. ¿No? ¿Ok? Porque con ese tema ya comenzamos a generar un tema. Porque en ese momento cuando tú preincubas todavía no tienes ningún cliente en muchos casos. Hay otros que ya tienen clientes pero en muchos casos no tienes un cliente. Entonces tienes que ir a un capital semilla que generalmente inicialmente para el caso que tú me mencionas sería 50 mil soles. ¿Sí? Y con eso comenzamos a tratar de... Y comenzamos a enlazarte ya con el patronato con los ingresados porque hay muchos temas ahí que trabajar. Espero haber respondido la pregunta por ese lado. Buenas tardes, ingeniero. Mi pregunta va... Bueno, son dos preguntas las que tengo ahorita. ¿Cómo mejorar el ambiente dentro de la universidad los alumnos ahorita están más enfocados a las notas y entonces no ven mucho el tema de ver más allá o sea irse hacia la parte del negocio? Bueno, esa es mi primera pregunta y la segunda su relación con Proyecta Uni. A ver, creo que eventos como el que tenemos es como comenzar a cambiar la cultura. ¿Ok? Justo con Orwin estábamos en un tema decíamos ¿Cómo logramos que investigadores y científicos puedan animarse al emprendimiento y a la innovación? ¿No? Entonces, como puedo comentar durante la exposición lo que hemos visto es que hay una hipótesis. ¿No? ¿Sabes qué? Yo... Nosotros no servimos para hacer innovación y emprendimiento. Te he mostrado a responder a estas preguntas que no es tan cierto. Queremos... Por eso, vamos a ir a todas las facultades. ¿Sí? A trabajar estos temas. A tratar de un poco cambiar ese chip que tú mencionas. A través de esa plataforma que te digo de emprendimiento que va a ser por internet. ¿Sí? ¿No? Queremos también comenzar a buscar eso. ¿Sí? Porque, por ejemplo, tú podrías decir, oye, ¿cómo es mi emprendimiento? De repente tú tienes un buen proyecto que has mostrado en la feria de proyectos de tu facultad, ¿no? De repente ahí está el emprendimiento de innovación que... ¿No? Entonces, queremos trabajar eso. creemos que el mayor cambio es el cambio cultural. ¿No? Y eventos como estos están... Van a buscar esto. Ahora, como te digo... Como este es el inicio, ¿no? Tenemos que ir a muchas facultades a trabajar. O sea, los primeros tres años nosotros decíamos oye, vamos a hacer... Y tuvimos un... Tenemos un concurso global de emprendimiento estudiantil que se llama IBMC. Tenemos dos concursos. IBMC y Half Price. Uno de emprendimientos en general y uno de emprendimientos sociales. Le hicimos el convenio, nos dieron... Logramos unos fondos ahí que nos dieron esas entidades y cuando íbamos a inaugurar... Oye, ¿cuántos habían reservado? Veinte alumnos, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho en los tres años, ¿no? Pero que todavía falta, falta. Y vamos a ir. Ahora, el tema con Proyecta Uni es parte de lo que nosotros decimos, ¿no? Proyecta Uni nos va a desarrollar... Desarrolla muchas invenciones también. Nosotros, el año pasado y este año hemos reiterado el apoyo, es... Vamos a tomar esos... esos proyectos y los vamos a preparar para los fondos de Capital Semilla, ¿no? Ahorita, de los doce que vimos como finalistas, cinco están ahorita en la fase final de Estar a Perú ya entrando Capital Semilla con nosotros, ¿no? Quisiéramos que traigan los doce, ¿no? O quisiéramos que no fueran doce, fueran veinte. A ver, no sé, de repente hay un congreso de Ingeniería Química que lidera la Facultad de Ingeniería Química y salen seis cosas muy interesantes. Esas queremos también trabajarlas, ¿no? ¿No? Lo de Proyecta 1 es un ejemplo de cómo podemos colaborar y queremos seguir colaborando. O sea, la IEEE, ¿no? RAS, este, Energías Renovables, ¿no? Hay un montón de capítulos. Oye, ahí tenemos masa para poder trabajar, ¿no? La Feria de Proyectos, ¿no? Te queremos un poco aterrizar porque muchos dicen oye, esto es muy difuso, he tratado de ser muy clarito porque fue justo lo que tú me pediste que fuera muy clarito para decir oye, esto no es tan alejado, ¿no? Sí hay un esfuerzo como todo, pero creo que estamos, creo que si vamos por ahí vamos a llegar al buen camino. Ojalá que la fuerza nos acompañe. Había una pregunta del compañero. Sí, buenas tardes. Mi pregunta va a la siguiente. Si incubar con ustedes significa que van a poseer una buena parte de las acciones de la empresa o no necesariamente. No, los modelos de, a ver, eh, a ver, los, el supuesto hasta ahora es que el 80% de los emprendimientos o innovaciones va a tener un nivel de propiedad intelectual. ¿Sí? ¿Ok? Lo que, lo que se está trabajando es definir el modelo. Y permíteme solamente un ejemplo, porque esto, lo que te digo es un ejemplo porque hemos hablado recién con los consultores sobre el particular. Una posibilidad, y te digo todavía porque recién estamos viendo una posibilidad que digas, ¿sabes qué? Tú eres el dueño total de la propiedad intelectual, pero en la comercialización, ¿sí? La universidad recibe una parte y otra parte tú. ¿No? Obviamente, y otro es que la universidad sea el dueño de la propiedad, pero en la comercialización, obviamente los porcentajes cambiarán de acuerdo a quién es el propietario. ¿No? Pero en eso todos ganan. ¿Sí? El tema de las acciones no estamos pensando tener un tema. Estamos pensando más alrededor de la propiedad intelectual de ese proyecto. Que puede haber muchas, puede haber una patente hasta un derecho de uso, hay varios variantes. ¿No? Pero, digámoslo así, no es que vamos a, si hubiera un caso, no es que la universidad o estar en la universidad va a ser la mayor parte. ¿No? El tema es que crezca, que crezca esto de manera sana, porque la universidad no es una empresa, no es una empresa. ¿No? Es una fundación educativa que obviamente debe recibir retribuciones por este proceso, porque digámoslo así, un momento, oye, tú dirás, oye, yo quiero que me des, tú, yo quiero, oye, estoy incubando y quiero ganar plata. Ya pues, pero, pagan los mentores, ¿no? ¿Y de dónde va a salir la plata? ¿No? O sea, los mentores no vienen acá gratis para que, ¿no? Esto no es parte de la gratitud de la enseñanza, eso también lo tenemos claro. ¿No? La preincubación, sí, para la gestión de base gratuita, para los egresados va a tener otras mecánicas, ¿sí? Pero esto no es parte de la gratitud de la enseñanza, ¿no? No es parte. La incubación es, oye, quiero ganar dinero, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que poner gente de nivel como la que tenemos y otro más que podemos concursar, que podemos solicitar por tema de especialidades, pero, obviamente, ellos también esperan una retribución. Entonces, obviamente, ahí estamos en esos, en esos, en esos modelos. Sí, sí, buenas tardes. De la experiencia que ustedes manejan, lo que quisiera preguntar es, ¿qué tan sustentable es una startup o una empresa que, cuyo cliente potencial o cliente principal sería el Estado, básicamente, en comparación a las empresas que, en la mayoría de los casos, el cliente potencial son personas o entidades privadas? Es una muy buena pregunta. A ver, el tema es que, justo, como te decía, una de las razones de apoyo que está en el ecosistema está viendo tema de ley de emprendimiento. ¿No? Entonces, un tema en el Estado es que, oye, tengo que hacer TTRs, tengo que ver la historia de la empresa. ¿No? Lo que estamos buscando, algunas empresas privadas usaban el mecanismo de try and buy. Es decir, lo pruebo y si funciona, lo compro. ¿No? Entonces, estamos dentro de los cambios también de pedir esas iniciativas. ¿No? De que el Estado tenga ese tema. Porque en la práctica también uno es que el Estado compra mal, solamente ve papeles, sobre todo en tecnología y después cuando compra la tecnología no funciona, ¿no? Por más que papel y eso, igual ya tengo un lío. Más sea que demanda la empresa, todo lo demás, igual ya tengo un lío porque tenía que haber hecho un proyecto, no cumplió con el tiempo, ¿no? Entonces, hay otros casos donde sí podríamos ser más acotados. ¿Sabes qué? En una inversión más acotada que el Estado puede hacer un try and buy. Parte del tema del ecosistema es poner esas iniciativas de ley. ¿Sí? Entonces, no están ahorita resueltas, pero están, pero se están trabajando como ecosistema. ¿No? Buenas tardes. Comentó sobre la fundación What One E. Sí. ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a esta fundación? ¿Inscribirse por internet? Solamente vamos a hacer, o sea, en primer lugar, obviamente, todos con su correo uni. ¿Sí? Ok, si todavía tienen su correo Gmail y no tienen correo uni, comiencen a ponerlo, volvemos a todos su correo uni. ¿Sí? Ok, que es lo que nos va a permitir verificar, obviamente, que son alumnos de la universidad. Vamos a ver, va a haber varios niveles. Estoy hablando ahorita del de alumnos. ¿Sí? Pero va a haber otros para egresados. ¿Sí? Otros para ya emprendedores. Inclusive hay una plataforma de emprendedores donde ustedes pueden, este, su emprendimiento puede ser, su emprendimiento ya incubado por asesores del exterior. ¿Sí? Pero ahí hay un tema. Esos asesores, la mayoría habla inglés. ¿Sí? Ok. Y yo lo que le he hecho a lo de World Warming es, oye, pero acabamos de, aquí hay una plataforma de inglés gratuito a los estudiantes, así que, no te preocupes. En seis meses van a todos a hablar inglés de todas maneras. Así que, por si acaso, usen su plataforma de inglés. ¿Sí? Pues él me dice, oye, no es inglés, yo les voy a decir, oye, vayan a la plataforma. Para eso se la dieron gratis. ¿Ok? Así que, no me digan que quieren traductor, porque obviamente le piden traductor le sale más caro que el fondo que van a adquirir. O sea, pero sí, va a haber para estudiantes, va a haber para egresados, este tema de egresados lo tenemos que conversar con la asociación de egresados. ¿Sí? Y un poquito también mejorar el número de asociados de la asociación de egresados. ¿Sí? Y otro también va a ser para empresas incubadas. Hay cinco paquetes, me acuerdo de estos tres, pero hay cinco paquetes. Entonces, como digo, no, por ese lado, no, no, es totalmente gratuito, va a ser totalmente gratuito, pero acá hay un tema de solidaridad. ¿Sí? Si ustedes no lo usan, no van a cancelar el convenio. Y los, y sus otros compañeros de los ciclos no lo van a, no lo van a disfrutar. Entonces, algunas veces nosotros un poquito no, no, no adoramos a hacerse lo que lo dan gratis, ¿no? Entonces, algunas veces los alumnos me dicen, oye, ¿por qué no lo arresto? Por culpa de tus compañeros de los ciclos anteriores, ¿no? Porque ya lo tuvieron ellos y no lo usaron, ¿no? Hay muchas plataformas ahora, uno, estamos IBM, ahora tengo un convenio con Amazon. Por ejemplo, les cuento, hay una plataforma de IBM en tecnología e información que es gratuita para todos los estudiantes de universidad. ¿Sí? Estamos comenzando a trabajar muy fuerte con las, para tratar de difundirla. ¿Cuál es el país que menos usa eso? Perú. Y no dicen de que hoy la gratuidad no hay recursos, recursos hay. De repente falta difundirlos, puede ser, pero también faltan ganas a los estudiantes de poder hacerlo. Entonces, queremos que esta plataforma, lo que les pedimos es que la usen, pero seriamente, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? O sea, como yo les decía un momento, ¿sabes qué? Yo la voy a poner gratis y si después no lo usan y la entidad me pide cosas le voy a decir voy a cobrar a los estudiantes, pues. De repente lo valoran de esa manera, ¿no? No quisiera llegar a eso, espero no llegar a eso, ¿no? Pero también necesitamos nosotros valorar. Ustedes tienen una plataforma, decían, hoy quiero saber inglés, este, esto, ya, ¿le han puesto una plataforma gratuita de inglés? Ahí está, ¿no? ¿No? Y la otra se gasta en sus 500 soles mensuales en el himno o el británico. ¿Otra pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es en base a los emprendedores que nos mostró en las imágenes, los que han tenido caso de éxito, los que le ha ido bien, todo, pero está bien claro que así como ellos hay muchos más y quizás son los que no les ha ido muy bien. Y mi pregunta va para tenerlo como lección aprendida, ¿no? ¿Qué problemas han pasado con los que no han tenido éxito, entre comillas, para que no haya funcionado bien, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aprender de ellos o cuáles son los problemas típicos que pasan? A ver, este, este es como cuando tú comienzas a, bueno, el emprendimiento es cuando encuentras al amor de tu vida, ¿no? Vas a conocer a varias personas, no te va a ir bien hasta que encuentras el tema. Y puede ser de que no elegiste bien de que de repente tú tenías problemas, ¿no? ¿Sí? Y comienzas a madurar, ¿no? Hasta que encuentras a la persona con la cual vas a vas a formar un hogar en la vida. Yo creo que es más o menos el emprendimiento así, porque te casas con una idea, ¿no? ¿No? ¿Sí? Y algunas veces comienzas, yo creo que lo más importante es el emprendedor. Hay circunstancias también adicionales, ¿no? Pero el tema es, yo creo que primero la capacidad del equipo es muy fuerte, ¿no? Y el otro es tomarte seriamente este tema, ¿no? Y saber de que en el límite si no te va bien vas a crecer profesionalmente un montón, ¿no? ¿Sí? Ahora, complemento un tema, vas a decir, bueno, pero acá en la UNI el problema es que nosotros tenemos que también apoyar a nuestras familias, ¿no? Y cómo voy a dedicar solamente a emprender y mi familia me pide que apoye, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría de las personas que han hecho emprendimiento en la UNI, ahí después lo voy a dejar a Erwin que cometa algo de su experiencia, es que trabajas de día y emprendes de noche, ¿no? ¿No? Es la única manera, creo, de poder lograr balancear, ¿no? Porque obviamente ponerte un año o dos años a hacer tu emprendimiento sin tener ingresos, donde de repente es un tema. Cuando yo lo jara a Erwin, de repente, esta pregunta de repente de Erwin, ahí tú puedes dar mayor experiencia. Bueno, realmente depende de cada caso, ¿no? Por mi lado, yo comencé a emprender justo al terminar la universidad, así que yo tomé la decisión de darme unos seis meses a la universidad, que si hay un emprendimiento y si en esos seis meses salí algo, continuaba a decir no, pasaba nada, entonces volví adhiriendo a la actividad profesional en una empresa convencional, ¿no? Pero tuve la suerte de tener buenos resultados y continué. Sin embargo, comentando la experiencia sobre otros compañeros, es lo que tú dices, ¿no? Trabajas de día y emprendes de noche porque los reídos a largo plazo de un emprendimiento es diez, cien veces mayor que un trabajo convencional, pero también el esfuerzo es diez veces mayor, entonces depende de cada caso. Gracias, Erwin. ¿Alguna otra pregunta más? Kevin, ¿te puedo pedir un minuto para que cuentes de tu experiencia? Por favor, Kevin. Acá, ¿hay uno más? ¿Puedes pasarle el micrófono, por favor? A ver, Kevin, el caso de Kevin le prometo porque cuando comenzamos en el 2015 todo este proceso, Kevin fue una de las primeras promociones. Sí. Él está en un, hay un proceso de consolidación de emprendimiento, es decir, le puedo pedir un par de minutos para poder responder justo a la consulta que tú tenías. Buenas tardes, nosotros empezamos a fines del 2015 justo como el profesor Arturo comentaba, en ese entonces hubo una competencia del IMC. Nosotros fuimos los primeros que ganamos con el emprendimiento Zongo en ese entonces, que básicamente calculaba precios, ¿no? Fuimos con el acompañamiento de Startup Uni, de la incubadora, y el año pasado nosotros pivoteamos, se puede decir, a un comparador de precios de medicamentos, ¿no? Entonces, justamente, esta comparativa de precios de medicamentos calzó bastante en el contexto peruano y ahora también estamos y venimos trabajando en eso, ¿no? Venimos trabajando en un tema de conectar el acceso de medicamentos con muchas de las personas aquí en el Perú, ¿no? Entonces, hemos tenido también, gracias a la incubadora, oportunidades con mentores de otros países, también por ahí hemos tenido experiencias en llegar hasta Israel por un tema de innovación y también aplicar en diferentes concursos y con un apoyo grandioso, se puede decir, de los mentores de la incubadora, ¿no? ¿no? Gracias por ver el video